Continuamos en Decime la Verdad, tardan 24 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos ves y nos escuchás a través de www.borderxbahía.com, Borderx Bahía 99.1, así estamos allí en el aire. Lo habíamos anticipado al comienzo de este espacio. Lo tenemos a Damazola Raúl, un dirigente del peronismo, dirigente histórico de nuestra ciudad. Lo voy a saludar, ¿cómo le va? Un placer. Igualmente, un placer. Lo saludo yo también. Salúdelo, salúdelo. Comencé, mire, le dejo ese changüí. ¿Por las preguntas fáciles o por las difíciles? No, mejor siempre las difíciles. Después es como en el fútbol, hay pocas piernas, poco resto físico. Van a hablar de fútbol, yo me estaría retirando en este momento, porque no voy a dejar una. No es porque no casás, es porque sos de automoto, entonces... Y porque soy automoto y de Olimpo, además. Le mandamos un gran saludo al economista Lincha. Sí, de Olimpo, sí, por supuesto. Muy bien, Olimpo es el equipo de Bahía. Sí, y va a seguir siendo, tiene que seguir estando, así que hoy vamos a ir todos a alentar a la cancha. Por supuesto, por supuesto. Voy a dejar que... Me clavo un puñal, ¿eh? No, no, ¿por qué? No, pero... Yo soy villero. Y bueno, sé que es un clásico. Villamite también es una institución... Ah, bueno, ahí me gustó. No, no. ¿Qué se tiene que mantener en la B? No sé, pero es una institución muy importante, la verdad que sí. Sí, institucionalmente, realmente es un orgullo para Bahía. Bueno, vamos a hablar de cosas interesantes, un poco más. De lo que quieran, de lo que quieran. Comenzamos, a ver, te pregunto cómo analizás el momento que está transitando el peronismo actualmente, en términos generales, después vamos a lo micro. A ver, a mí me preocupa más cómo está el país, cómo está el peronismo. Obviamente, al ser yo un dirigente, como a veces en broma digo, en retiro activo, siempre participo, siempre puedo dar una opinión, siempre me invitan a una charla o siempre me piden... Un análisis. Algún análisis. Creo que es casi lógico, y esto no es un autoelogio a mí, sino que creo que la experiencia vale. Yo siempre doy... Como supe tenerle mucho miedo a los aviones, que con el tiempo los fui superando, yo siempre digo que por algo el comandante, el que se sienta a la izquierda, uno lo ve con poco pelo, como yo, con poco pelo, con lentes, ya un poco más arrugado, porque quiere decir que los años de experiencia sirven, y el aporte vale. Yo creo que el peronismo tiene que entender que hoy... Mira, recién estaba viendo un tuit de Felipe Solá donde decía que él era precandidato a presidente, pero que no se sentía que era la última Coca-Cola, la última lata de Coca-Cola del desierto, me lo escribo, me lo acuerdo de memoria. Que hoy el... La verdad, sinceramente, me hubiese gustado que fuera mucho mejor a Macri, porque finalmente, yo que hoy no estoy ocupando ningún cargo público, y que estoy ejerciendo mi profesión, y que estoy haciendo mis cosas privadas, a quién no le interesa que un país esté mejor, ¿no? Es decir, los egoísmos, cuando está el país en juego, donde está la educación en juego, la seguridad, el empleo, que la gente no llega a fin de mes... Uno ve, a ver, todos los días vemos ejemplos, yo voy mucho a... Yo vivo solo, así que voy a la farmacia ahí cerca de casa a comprar restaurantes, shampoo, curitas, el otro, aquello, y el otro día el chico, estábamos solos y me dice, esto es un drama, ¿no? Porque vienen acá y dicen, ¿qué compramos? ¿El remedio para el colesterol, para la diabetes, para esto? No, la gente se tiene que decir qué deja porque no le alcanza, no puede vivir. Entonces, yo creo que el peronismo tiene que buscar un sentido de unidad, hemos hecho muchas cosas malas, muchísimas. Ahí te pongo el freno de mano. Ahí te pongo el freno de mano. Porque cada vez, y me pasó con Agustín Rossi puntualmente hace un sábado atrás, que por allí intentamos, y pasa en el momento de preguntarle a un peronista, ¿cuál es la autocrítica si es que las hay? ¿Y cómo no? No las hacen. No las hacen como si no hubieran sido parte en ningún momento. ¿Pero cómo no? ¿No las hizo Agustín Rossi? Sí, no, no, pero es una cuestión recurrente. De todos los sectores, pero puntualmente te lo pregunto a vos como peronista. Primero, cuando alguien pierde, dejemos el fútbol, porque en el fútbol se puede perder porque tiene mala suerte, porque te pegaron tres tiros en los palos. Cuando vos atacás y uno la pifió, cuando quiso tirar un córner y quiso tirarla arriba, y la pelota cae de golpe y te mete en un gol y te ganan. En política, cuando la gente te quita el respaldo porque algo has hecho mal. Ahora vos, si vos me decís cuántas cosas hizo mal el peronismo en 12 años, y a lo mejor tenemos que quedarnos hasta mañana, y yo sé que tenés un invitado. Yo creo que se han hecho cosas malas. Primero hubo prepotencia, a la gente de la prepotencia no le gusta, a algunos personajes que, a veces hasta la misma presidenta. Yo he sido compañero de banca de Cristina, ¿no? Es una mujer temperamental, es una mujer, así como le puedo hacer un rosario de virtudes, de su capacidad, de su talento, de su oratoria. Es una mujer difícil, ¿no? Y el poder me imagino que te debe... A ver, nunca fui presidente ni nunca tuve esos niveles de cargo, pero te deben aislar mucho más, no fue poco. No creo en las persecuciones, pero no nos podemos hacer los distraídos. Ustedes saben que sectores de la prensa, todos nos hicimos militantes de un lado y del otro. Porque, a ver, para ir a un tema de hoy, y después vuelvo a la autocrítica, porque no me quiero evadir. Los arrepentidos del otro día, veía una diputada radical que estaba como loca porque Ramos Padilla tomaba arrepentidos. Ahora, con Bonadio, te llevan un camión de arrepentidos por día, ¿no? Esos son buenos arrepentidos, los de Ramos Padilla son arrepentidos peronistas. Entonces, creo que la gente se cansó, más allá de todos nuestros errores, la gente se cansó de nosotros, se cansó del peronismo, se cansó del kirchnerismo, y dijo, bueno, ¿qué viene? Una propuesta nueva, una propuesta moderna, una propuesta en donde todos los problemas que nosotros hoy tenemos, nos lo cuentan. La gente le creyó, porque cuando yo te digo algo, vos tenés dos caminos, o me lo crees o no me lo crees. Macri, yo el otro día no me gusta, no suelo hacerlo, pero de casualidad me enganché el debate famoso, el debate de Scioli y Macri. Pero fue una casualidad, ¿eh? Y bueno, se lo veía muy convencente a Macri y la gente no quería más peronismo. La gente votó, yo siempre digo que la gente vota en contra. Yo soy un convencido y cuando me dicen, si, a ver, yo, que no se enoje Rodolfo López, yo tenía la sensación en el 2003 que López iba a ganar. Y entonces había gente que me decía, vos sentís que López va a ganar. No, yo siento que la gente no le quiere votar a Linares. Eso siento yo. Y la gente no quería votar más al peronismo. Por Moreno, por Delía, por los piqueteros, porque no le gustaba la cadena de Cristina. Y no estoy haciendo juicio de valores. Estoy dando datos objetivos por choreo. ¿Hubo afano? Pero claro, 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 claro que sí. Es decir, claro que sí. Hubo tipos, así como hay tipos que han sido honestos, hay tipos que se llenan los bolsos. Como en este gobierno también. En este gobierno hay gente. Estos tipos son más tecnológicos porque son los tipos que son los dueños de las empresas. Entonces, viste, Aranguren, se hacía el decreto él y se aumenta él la nafta. Ahora nadie va a decir que Aranguren... Nosotros éramos más ordinarios. Lo de López tirando los bolsos por arriba, la verdad, una grasada, al margen de ser un chorro, un grasa, que lo pensaba de él en el gobierno. Una vez no le pegué una trompada porque primero no soy violento y segundo porque estábamos en el despacho del viceministro de Obras Públicas y pegarle una piña me van a llevar en cana. Pero bueno, en síntesis, y para que sigamos preguntando y respondiendo, la gente se aburrió de nosotros y dije, basta de estos pibes. ¿En el ámbito local pasó lo mismo? En el ámbito local quizás fue distinto porque Bevilacqua abandonó el barco, ¿no? Es decir, después de la muerte de Diana Herlein, yo creo que Bevilacqua abandonó. Nunca fue un entusiasta, nunca fue un entusiasta, no lo es por su temperamento. Yo creo que fue un error de Breit, este ni mío, porque yo estuve muy de acuerdo. Te iba a preguntar, ¿Y un error tuyo que ese fue el más grande que considerás en tu carrera? un error porque, no, no, tengo miles de errores, pero Breit, este no. Pero el que más te... No, no, Breit, este me preguntó a mí si a mí me parecía que Bevilacqua podía ser candidato a intendente, podía ser, lo podía reemplazar a él cuando él ya sabía que se iba a ir. ¿Y por qué se lo elige? Cosa que lo hice público en el momento que él me dijo que se iba, ¿no? Ahora, con el tiempo, lo dije, y están en los archivos de todos los medios de Bahía. Yo le dije, es un disparate... ¿Pero por qué? Dame cinco segundos. Es un disparate que vos te vayas y le hagas un fraude al votante porque si vos vas a comprar a un vaquero, te lo probaste, queda bien, te gustó, y cuando te dieron la bolsita, no lo hubieras y llegaste a tu casa y el vaquero que te dieron de tres talles menos y de calidad totalmente inferior, es vacío, y le decís, me vas a usar un HEP. Entonces yo le dije a Cristian, Cristian, pensá bien lo que vas a hacer porque vos le estás pidiendo el voto a la gente. Lo juró en algún momento. Un día un colega de usted lo apretó y le dijo, ¿usted me asegura que no se va de ministro? Que yo lo escuché y cuando terminó el programa le dije, Cristian, la verdad tenés una audacia a prueba de balas, hermano. ¿Está seguro que usted no se va? Estoy seguro que no me voy. Mamadera, dije yo. Bueno, problema de cada uno. Ahí vino la charla de Babylacua. Cristian quería que fuera yo el primer concejal. Yo le dije que no, yo le dije que no porque no quería sentirme parte del fraude, sinceramente, sinceramente. Le dije que no, él me dijo, ganamos igual. ¿Cuánto tiempo antes tendrás? ¿De que se iba? Pasadas las paso. Pasadas las paso. Me acuerdo perfectamente, se inauguraba un móvil canino que llevaba el nombre de un veterinario gran amigo, Fernández Coria, que murió muy joven y estábamos en el Parque de Mayo y él tenía que irse a un programa de radio al mediodía y me dijo, cruzate que quiero hablar con vos a solas. No quiero que nos vea nadie acá. No que nos vea, que no nos escuche nadie acá. Bueno, yo la verdad que pensé que me iba a decir, me divorcié, o me peleé con mi señora o choqué anoche y me agarraron con alcoholemia. Bueno, la verdad, no hubiese nunca imaginado lo que me iba a decir. Me dijo, Scioli me ofreció ser ministro de la producción. Mirá qué bien, le digo, qué bárbaro. Yo, como diciendo, mirá qué bueno. Está bien, Cristian. Nosotros tenemos que concentrarnos en la campaña y él siguió con el tema. No, mirá, me parece que sí, a mí me parece. Le digo, Cristian, una locura. Dice, bueno, mira, me tengo que ir porque si no era más cumplidor que yo. Voy a llegar tarde a la radio. Después lo seguimos charlando. Leo, es una locura. Bueno, lo seguimos charlando, lo seguimos charlando, bastante lo charlamos. Bueno, yo lo hice público en el momento en que él lo hizo público. Yo lo hice público que era un error garrafal. Sobre todo la estafa al voto, porque no es lo mismo votar a Breitestein. A ver, yo no sé a quién votaron, pero el que votó a Breitestein no votó a Babilacua. Y el que votó a Breitestein no votaba a Larraúro. Entonces yo, él me ofreció ser a mí el primer concejal para quedarme como intendente. ¿Y es un mito eso del doble comando? ¿El doble comando detrás de la gestión de Breitestein? Con Breitestein tener doble comando es muy difícil porque el que habla del doble comando nunca lo conoció a Breitestein. Breitestein es un tipo de un carácter... Bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Del doble comando cuando yo le dije barbaridades cuando él me dijo que se iba. Me dio una bola enorme, una bola que me dio. Se murió por darme bola. Breitestein es un tipo muy inteligente, talentoso, un chico que promedio 9,90 en la facultad no quiere decir nada ser 9,90, pero tipo que se recibe dado en dos años con promedio 9,90, que habla tres idiomas, que tiene una cabeza importante, que tiene un carácter podrido, no es fácil decirle lo que tiene que hacer. Ahora, me escuchaba a mí, me escuchaba, es decir, y yo creo que no está mal escuchar al tipo que ya hizo Macanas o que vio hacer Macanas o que vio virtudes. Yo creo que no está mal, yo creo que 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 los años te dan las cosas malas de ir perdiendo como digo yo en joda y en serio el pelo, la vista, los reflejos, por eso me caigo más fácil de la bicicleta que antes, pero también te da haber pasado o haber tenido tormentas y haberlas surfeado las tormentas. Ahora, Cristian me consultaba, sí me consultaba, me daba bola y sí y no, sí y no. Y Bevilacqua que tenía, era la antítesis de Breitestein, también era muy personalista en la toma de sus decisiones. Eran el agua y el aceite, no tenía... En cuanto a sus perfiles. Totalmente distinto. Ahora, Gustavo también era un chico muy desconfiado y muy déjamelo, distinto a Cristian, Cristian delegaba más en Diana, la Rabur, es una chica brillante, no es porque sea prima segunda mía, pero de un talento sobre todo jurídico, él delegaba mucho en este chico que no era muy amigo mío, el secretario de Economía, Ramiro Villalba, debo reconocer también que era un hombre talentoso, delegaba bastante en el Cabezón Literas, tenía un buen equipo, tenía un buen equipo. Hablaba mucho conmigo, hablaba mucho conmigo, después las decisiones eran de él, porque vos fíjate qué contradicción, ahora gana Gai y nadie habla del doble comando, y ahora no hay doble comando, ahora hay sextuple comando, porque ahora no sabés quién manda, porque antes decías va, manda a la Raburo, ahora no, ahora, qué manda, qué sé yo, tenés que poner un GPS y te dice recalculando, porque vos me decís, si antes había doble comando, yo creo que en esto nunca me quejé de la prensa, nunca, nunca, jamás me quejé de la prensa y tampoco me hicieron... ¿Pero te molesta un poco? No me molesta, me molesta el doble estándar, antes manejaba la Raburo, ahora digan la verdad, muchachos, ahora no sabemos quién maneja, porque antes decían maneja la Raburo, no era cierto, yo tenía influencia, pero por supuesto que tenía influencia, yo hablaba con Linares, ahora yo tenía, a mí Linares la verdad sinceramente siempre me dio un lugar y un espacio donde yo no tenía que golpear la puerta, yo tenía que entrar, era distinta, la privada, estaba ubicada de otra forma, era un poquito más chiquita, estaba Billy, yo, Sagasti, gran tipo, puedo hablar con Jaime, la verdad que un señor, un caballero, respetuoso, obviamente, a nadie se lo hubiese ocurrido decir que Linares tenía ni a doble comando, ni con Favaro, ni con la hermana, era un equipo, ahora lo nuestro también era un equipo, ahora, no me gusta el doble estándar, hoy no hay doble comando, no, hoy no hay doble comando, hoy hay triple, cuádruple, sextuple, yo no decía, ¿quién manda en la municipalidad de Bahía Blanca? Lo del doble comando decís que principalmente salía de los medios más grandes de Bahía. no, 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 no lo digo, no digo de los medios, era un mito que a Breitner, yo a Breitner decía cortate el pelo como mi amigo, está acá enfrente y que la gente no se está viendo, que le queda poco y se lo cortaba y no lo conocían a Breitner, era un tipo de un carácter podrido, podrido, muy lúcido, después, como hablamos de los errores del pasado, después, después le buscamos que si era bueno o era malo, que hizo bien o que hizo mal, pero que era lúcido, que era muy inteligente, que era muy duro de carácter y que era obstinado y cabezadura, te lo juro por mi hijo Juan Manuel, que le ibas a imponer algo, te iba a escuchar si te iba a escuchar y Bevilacqua a diferencia de Breitner agarraba el libro porque muy buen abogado administrativista, entonces él ¿qué hacía? iba a la casa, lo estudiaba, lo veía, lo charlaba, como dije en muchos lados creo que solamente le daba vía libre a Martín Laplaz, después el gobierno de Bevilacqua creo que fue un gobierno recto y fue un gobierno que vino a intentar modificar cosas que desde su punto de vista podían tener algún tipo de desvío, salvo a Laplaz que era como cuando vos consentís, yo todavía no soy abuelo, pero es como cuando vos consentís a tu primer nieto que le dejas hacer cualquier cosa, ¿no? yo creo que salvo a su nieto amigo, compañero de retiros espirituales y de misa dominical, le dejaba hacer cualquier cosa, a los demás él se plantaba, decidía él, resolvía él, era un tipo ordenado, era un tipo ordenado, creo que era un tipo honesto, creo que era un tipo honesto, estábamos peleados, así que lo que digo, lo digo, podría ser, podría agarrar un hacha y partirlo, no va a cambiar nada, pero, pero, qué sé yo, me podría brotar bronca, normalmente no, qué sé yo, la bronca no deja nada, es una brasa caliente, ¿no? Si la señora Peña me deja, ahí estuviste hablando hasta ahora de el pasado, digamos, por decirlo de alguna manera. No, pero dejame que te redonde, hicimos mil cagadas, porque le quiero, a la señora le quiero decir, ¿por qué ustedes no? Hicimos mil cagadas, hicimos mil cagadas, hicimos cagadas hasta el final creyendo que perdíamos por 20 puntos porque nos comimos hasta ese verso, ni controlamos, es decir, que a eso no le importa a la gente eso, ¿no? Pero ni siquiera tuvimos la habilidad de controlar una elección, en Córdoba perdimos por 70 puntos, nos dieron vuelta las urnas, pero no porque nos robaron ellos, porque nosotros ni fiscales teníamos, todo hicimos mal. ¿Se aprendió? No sé. Bueno, espero que sí, espero que sí, espero que sí, yo espero que baje la soberbia, que baje, que baje, que pensemos en que hay un país, no diría en llamas, pero estamos muy mal, yo sinceramente creo que estos muchachos agarraron la banquina y no suben más el auto a la ruta, ¿no? Y me parece que la alternativa vuelve a ser el peronismo, que cuando la gente te dice hace 70 años que gobiernan, cuando vos mirás la historia, no son 70, son... pero bueno, son todos los mitos, ¿no? La culpa la tiene el peronismo, el peronismo va a tener que volver de vuelta a poner este auto en la banquina, en la ruta. Ahora se va a tardar. ¿Qué tiene que pasar antes? Primero tiene que haber un principio de pensar de que, como dijo Felipe Solá, yo no soy el centro de la escena, tampoco puede venir cualquier trasnochado que me da dos puntos y decir con Cristina no me siento, porque la verdad no tengo nada contra Urtubey, pero esto como que yo diga, mirá, qué sé yo, imaginemos al Delorte en su mejor momento, no, no, si juega Delorte yo tengo que jugar, ¿no? Y yo no sé mover las piernas, ¿no? Entonces viene Urtubey que mide tres puntos y te dice Cristina es mi límite. Un mesante nos condena el pasado, porque como ahora la tecnología te saca el archivo, yo en eso la verdad, qué sé yo, miro las cosas que dije en Vorterix y no, 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 estoy bastante bien. Y acá en Bahía te envíen. Estoy bastante bien. ¿Quién mide? Yo creo que el que más mide es Feliu, creo, pero no sé si tiene vocación, porque es una gran discusión que hay entre muchos peronistas y entre muchos vallenses y tiene ganas y yo creo que no es bueno para un político, porque cuando vos tenés ganas de algo, cuando vos tenés, iba a decir una frase fea, cuando vos tenés ovarios, como tienen las mujeres que... Acá en Vorterix se puede decir. Se puede decir, vos tenés bolas, tenés que... Yo no digo que no las tenga, cuidado, cuidado. Un hombre es muy inteligente, es un tipo para respetar. Pero a mí me parece que cuando hay crisis hay que poner la cara. Cuando hay crisis no hay que... A ver, tampoco es Cristina, Cristina la va a definir el último día. Yo creo que hay que ser un poquito más duro también, porque hay que poner un poquito más la cara. ¿Sus bieles? Bueno, el Chuby está mostrando que tiene ganas, ya es un punto a favor que tiene, ya es un punto a favor. Yo creo que... No he visto encuestas, pero por una cuestión lógica me parece Marcelo es un hombre muy instalado, ¿no? Muy instalado, es un tipo realmente que conoce mucho a la cosa pública vallense, tiene mucha experiencia, ha sido concejal en el periodo que inició, concejal ahora, su paso por la Cámara de Diputados le dio mucho vuelo, es un hombre intelectualmente preparado, que conoce la cosa pública mucho. Ahora, el Chuby, ¿qué tiene a su favor? Yo creo que ha mejorado mucho, yo me acuerdo del Chuby del 2007 que lo enfrentamos cuando fue Breitestein, era Breitestein, Túnez y sus bieles. Bueno, Boscov también creo que era candidato en esa fecha. Era un candidato todavía endeble, ¿no? Era un candidato endeble, era un candidato que está bien que Túnez si estaba en su plenitud, estaba en su plena, no en su plena juventud, ¿no? Porque tampoco es un nene, pero estaba en su madurez y Cristian estaba con toda su potencia, con ese 999 de la facultad, ¿no? Con esa cabeza brillante que tenía. Y al Chuby se le notaba la diferencia, la verdad se le notaba. Y bueno, lo pagó en la votación, ¿no? ¿Y qué pasa con la renovación? Porque hablamos de renovación del peronismo, de lo necesaria que es la renovación del peronismo y de que es como que todo el tiempo arranca, pero seguimos escuchando los mismos nombres que se repiten y se repiten. ¿Dónde está fallando? La renovación está fallando en que hace poco le hicieron un reportaje a Bárbaro, ¿no? Que no me cae muy simpático, pero bueno, está en todos lados y a veces hay que escucharlo, ¿no? Porque aunque haga zapping está Bárbaro, no sé cómo hace. Y le preguntaron. Tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo. Entonces le preguntaron, dígame, Bárbaro, ¿a usted le parece que usted todavía tiene que hablar de política? El tipo dice, yo quiero, no quiero hablar más de política, pero miro para atrás y no hay nadie. Entonces a veces pasa un poco eso, ¿no? Uno quiere decir... Pero no surgen líderes, después de tanto tiempo no surgen líderes. Nómbrame uno y lo voy a buscar ya. Nómbrame un tipo... Hay gente, pero ¿sabes qué pasa? Ha cambiado la política y es el cargo. Hoy van a buscar el cargo. Nosotros, yo no vengo a decir... Nosotros éramos los buenos y ahora son los buenos. Ahora es todo rentado. Ahora es ¿qué me das? ¿De qué me nombrás? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, qué sé yo, yo empecé pintando paredes ni hablar, ¿no? Pero qué sé yo, yo estaba en la facultad. Nosotros los sábados a la mañana nos íbamos al Tigre a una isla que tenía la agrupación donde yo militaba a leer. A la mañana leíamos a Jauretche y a la tarde interpretábamos a Jauretche. Hacíamos comprensión de textos. Digo Jauretche como te decía libros de Perón o libros de historia. Ahora te sentás con un pibe y te decís yo voy a ser concejal o asesor. ¿Cuál es el compromiso que hay hoy? Hay mucha gente que tiene compromiso social que no está en la política. Mucha gente valiosa. Mucha gente valiosa. Sobre todo en momentos de crisis a veces hay más apariciones desde lo social desde lo anónimo desde lo barrial no comprometido con la política porque a veces la política destiñe en algunas cosas es justo pensar que la política destiñe y en algunas cosas no en algunas cosas no porque si no ¿qué hacemos? Tiremos a todos los políticos por la ventana. Primero los políticos nacemos de esta sociedad no venimos no nos incuban y si yo me acuerdo cuando vino Farinello mirá pobre padre o cura venían a y terminaron todos en cana no Farinello no pero digo ¿por qué es eso? porque como nosotros venimos somos frutos de esta sociedad son los genes del padre y de la madre entonces venimos de esta sociedad que en esta sociedad está todo mal lo que hace el otro a ver yo me vuelvo no digo no digo yo yo me vuelvo loco si veo parado a la salida del colegio acá del Don Bosco en doble fila y digo H de pela ahora yo si puedo parar paro tranquilo que se baje el nene si me sonó el celular atiendo ahí y hablo ahí ahora te parás vos y te he hecho una puteada aunque seas mujer hablabas recién de cargos Marcelo estamos con el tiempo al límite pero no quiero dejar de preguntarte pido disculpas porque soy larguero soy antiguo porque yo siempre le digo a todos y no lo cumplo que hay que acostumbrarse no al modo avión al modo twitter más o menos en 140 caracteres si porque antes el político yo soy viejo entonces tengo la manía del larguero aparte fui años parlamentario y a veces en el parlamento te decían hay que seguir el discurso porque no tenemos cuoros necesitamos hacer largo el discurso pero eso hay que aprenderlo la intendencia de Bahía Blanca es todavía una asignatura pendiente en tu vida no 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 los siglos se cumplen los siglos se cumplen así que con ningún concepto serías candidato a intendente no 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 porque uno sabe cuando hay que retirarse a tiempo eso me lo dijo un día un piloto que sigo con los ejemplos bueno pero sos parte de la historia o del presente soy parte de la historia soy parte de la historia y parte del presente porque los tipos que tenemos una gran vocación política como la mía les guste a la gente o no les guste a la gente cerramos el capítulo de la política el día que cerramos los ojos entonces soy parte del pasado con las cosas buenas y con las cosas malas y soy parte del presente porque 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 estoy vivo y seré parte del pasado el día que cierre los ojos espero que que me quede todavía un rato de piola la raúl Moira no hay diálogo no 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 porque no hay voluntad o porque no se dieron las circunstancias no 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 o porque no es necesario directamente no no creo que ella me necesite ni yo a ella no creo que vivimos siempre lo suficientemente autodependientes ambos no 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 ni nos saludamos qué sé yo es feo no saludarse pero pero bueno yo tengo una opinión de ella ella tiene una opinión mía por supuesto pero bueno yo lo que dije de ella fui y firmé en tribunales lo que pensaba de ella ¿no? de lo que hacía no 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 hice piribiri fui y metí después que los fiscales dijeran esto está todo bien está todo bien listo pero bueno no 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 la respeto es una dama ¿no? así que a ver siendo dama ya tiene un handicap de respeto por lo menos para mí más que el hombre así que pero no 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 tengo ningún diálogo con él normalmente no tengo mala relación con los chicos de Cambimos a la mayoría no los conozco la verdad a la mayoría no los conozco ¿no los conoces? no 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 los conozco por una cuestión etaria ¿no? porque porque qué sé yo el chico marisco debe tener 35 años menos que yo ¿no? se me ocurre no lo conozco a ver cuando estábamos en otra generación nos conocíamos amigos o no amigos yo tuve muy malos momentos de siempre muy respetuoso como es Voskov pero bueno nos conocíamos muy bien ¿no? pero ahora ellos tienen una camada de gente joven muy joven que por un lado es bueno y por el otro lado es malo ¿no? porque bueno vinieron a armar el mejor equipo bueno eso fue en todos los niveles el mejor equipo de los 50 años y en el gobierno de Vidal son todos perucas viejos peronistas casi todos viejos peronistas y acá dos tercios eran un tipo que estaban en la foto conmigo ¿no? la última secretaria que acaba de asumir era consejal nuestra ¿no? Tonin trabajaba con nosotros y si te hago una lista si tengo tiempo te hago la lista Vanina de CIS Vanina González Secretaria de Política de Sociedad Alejandro Hidalgo bueno un montón ¿no? Lemus porque no aceptó y porque se dedicó a la vida privada tipo brillante uno de los tipos de las cabezas más lúcidas no solamente un tipo un tipo excepcionalmente bueno humano brillante sino que desde el punto de vista técnico no veo en Bahía cuando vos hablás de cuadros políticos a veces el cuadro político también se corre porque por ahí es desgastante por ahí qué sé yo por ahí no todo el mundo tiene la misma resistencia ahí tenés un cuadro político en Julián ahí tenés un cuadro político italiano bueno italiano también es otro cuadro político su esposa por ahí se complica porque dice que no van a ir marido y mujer lo que pasa es que no se conocieron militando o a veces viste el defecto del conurbano pongo a mi novia o a mi mujer porque no tengo a quien poner y a qué se dedica pinta cuadros Lucía Martínez ahora es un cuadro un cuadro político técnico en el ámbito social realmente de primer nivel ¿no? y Matías también hay gente el radicalismo también tiene gente tiene gente a ver voy a nombrar a uno que es muy criticado pero yo creo que Álvaro Esporte es un cuadro muy criticado porque tiene un área delicadísima siempre me dijeron a mí que nunca te embreten en ser ministro de seguridad porque ese día te ponen en la parrilla y es para voltearte ¿no? entonces cuando vos tenés cargos vos tenés cargos para lucirte ¿no? para lucirte secretario de deporte viste vas y negras la canchita ahora cuando te ponen de secretario de seguridad y donde te matan tres personas en un mes y se te viene se te pone todo negro ¿no? pero es un tipo es un tipo para mí es un tipo interesante los Roburu me quedan 274 preguntas para hacerle pero bueno vamos a dejarlas para la próxima seguramente vamos a redoblar la invitación yo siempre digo que sí cuando me invitan así que aparte me siento muy muy a gusto así que estoy a órdenes bueno por el momento entonces muchísimas gracias a ustedes y que Automoto gane y Olimpo también y Olimpo gane hoy 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 es el día te olvidaste de uno es el día del martes no, de otro ah, de la Villa el martes también en Madrid partido difícil porque los pitos son bravos ahí son dulces y hay mucho viento hay mucho viento pero para un lado exacto dame solo Roburu muchísimas gracias a ustedes